Hoy la caravana Abriendo Fronteras Mugaxabaldus ha querido poner el foco en el tema de las porteadoras. Para ello nos hemos acercado hasta dos puestos fronterizos de aquí de Melilla. La caravana hoy se ha dirigido a uno de los pasos fronterizos que hay a Marruecos y nos han impedido entrar. Había un cordón de la Guardia Civil parándonos y nos ha dicho sin dar ninguna explicación simplemente que no podíamos pasar. Se ha negociado con ellos y han permitido que cinco personas pudiésemos entrar junto con el representante legal que llevábamos. Lo único que nos han impedido entrar con cualquier tipo de cámara para filmar, hacer fotos y demás. Se ha decidido que entrábamos cinco mujeres puesto que una de las cosas que queríamos observar es sobre todo la situación de las mujeres en este tránsito hacia el otro lado. La entrada y poder ver esta situación a mí me ha supuesto un gran impacto a nivel emocional porque hemos visto la dureza de la situación, como se está permitiendo un mercado negro y sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de seguridad para las personas que lo están haciendo. Es un tema que traería bastante debate puesto que es el único medio de muchas personas para poder tener para comer y alimentar a sus familias, pero no deja de ser un trabajo, si lo podemos llamar trabajo, con unas condiciones lamentables y muy deshumanizadas. Mal condiciones, muy mal y a veces no se puede hacer una cola en condiciones. Hay gente mayor, no puede ir a dar una vuelta de 200 metros con el bulto. Esta gente pertenece a Marruecos, son de parte de RIF la mayoría. Pues nada, este es su trabajo. Pues nada, se para esto, no sé, se va a montar una del caos. Si hay palo, hay palo. Yo cada día veo gente con marretones, con marretones en la mano o en la pierna. Y es un problema. Bueno, pues con Caravana, con esta acción, queríamos visibilizar la situación de estas mujeres, de este trabajo, de la violencia que sufren, cómo se vulneran sus derechos. Es un trabajo muy necesario para ellas, pero hemos podido comprobar que se produce en unas condiciones, pues, nada humanitarias. Entonces, pues, bueno, es una forma de sacarlo hacia afuera, de que la sociedad lo conozca y pedir que tengan una serie de mínimos, ¿no? Que se garanticen una serie de mínimas condiciones para poder seguir realizando este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!